Ella es mi vida, ella es la que me anima La que cuando estoy abajo, ella me anima Ella es mi vida, ella es la que me anima La que cuando estoy abajo, ella me anima Ay mami, ay mami bebé Bebé, ven conmigo morir Ay mami, ay mami bebé Me viene conmigo morir Me siento apechao, a mi corazón le pusiste un candao Y bótate la llave y no lo hemos encontrado A veces yo me siento un poco abandonao Mira como tú me tienes asfixiao, involucrao Ahora estoy borracho del romo entregao Hey mami, tu eres mi beba En la cama yo Adán y tu beba Vámonos lejos donde no dejemos prueba Me di una perca y la nota eleva Te voy a comer barra de Nutella Se viene la noche entera Tú muy bien lo sabes, tú negro aquí te espera Sin esa chorita linda no puedo estar Sin esos labios tan ricos no puedo estar Ella es mi vida, ella es la que me anima La que cuando estoy abajo, ella me anima Ella es mi vida, ella es la que me anima Ella es mi vida, ella es la que me anima La que cuando estoy abajo, ella me anima Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami bebe Ella es mi mami, la que me da besito Me tiene enamorado, ella me tiene a mi loquito En la mañanita ya hace mi desayuno Se trata como un rey, yo se lo hago como ninguno La manera que ella a mi me mira emocional La forma que ella a mi me besa es sensacional Con ella por el reto en mi vida me voy a quedar Lo que ella a mi me brinda es algo espiritual Tan bella, tan bella, doncella Y entre ellas, mi beba Con barrada de Nutella Yo quisiera comerla Eh, bebe, mami, mujer Ella es mi vida, ella es la que me anima La que cuando estoy abajo, ella me anima Ella es mi vida, ella es la que me anima Ella es mi vida, ella es la que me anima La que cuando estoy abajo, ella me anima Ay mami, ay mami bebe Bebe, bebe, vete conmigo, mujer Ay mami, ay mami bebe Vete conmigo, mujer Big Mado Lito Quirino Sia F-O-K Music F-O-K F-O-K Yo, yai G-A-U-K Un formidable